Todo el mundo eventualmente morirá Metrógeno y carbono a la tierra volverán Y lo que fuimos se desintegrará Y el universo no nos recordará Sigues perdiendo el tiempo pensando si está bien o está mal No te das cuenta de que tu tiempo ya se va a terminar Haz lo que quieras hacer No existes, vive el momento bien Toda la humanidad se desvanecerá Nos condenaremos en un mito y nada más Nuestros sueños se pulverizarán Y el universo nos olvidará Sigues perdiendo el tiempo pensando si está bien o está mal No te das cuenta que el reloj de arena pronto se va a acabar Haz lo que quieras hacer Mientras existes, vive el momento bien No te das cuenta que el reloj de arena No te das cuenta que el reloj de arena Que no te das cuenta que el reloj de arena No me hagas hacer En un mito y nada más No te das cuenta que el reloj de arena Gracias por ver el video Gracias por ver el video No hay motivo para no disfrutar la vida Si es tan corto nuestro tiempo en este universo ¿Por qué no? Mejor diseño mi propósito No hay motivo para no disfrutar la vida La vida No hay motivo para no disfrutar la vida No hay motivo para no disfrutar la vida No hay motivo para no disfrutar la vida